Parque de la Victoria en Kharkov. La guerra ha vaciado este año este lugar de homenaje a los caídos en la lucha contra el nazismo. El monumento central representa una madre cuyo corazón late por sus hijos. Eduard Rafalevich acude como cada año fiel a su cita para recordar a su padre y a su tío, veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Nunca ha fallado a la cita. Piensa que hoy no ha venido nadie debido a la situación de inseguridad que sufre la ciudad y confía que en el futuro este día vuelva a ser una fiesta importante en Ucrania. Día de la victoria en Kharkov. Normalmente este lugar se llenaba con cientos de personas que venían a recordar a los caídos en la Segunda Guerra Mundial. Hoy está vacío. Las autoridades locales tienen el 9 de mayo marcado en rojo. La segunda ciudad de Ucrania está en alerta ante el temor de un posible ataque a gran escala de Rusia en una fecha tan señalada. Nadie se fía. Esta pareja no va al Parque de la Victoria porque no le parece un lugar seguro, pero tiene flores para recordar a los caídos en aquella guerra y en la que ahora sufre su país, dicen. El frente de Kharkov es uno de los más activos y en este día de la victoria los latidos se mezclan con explosiones. Lasnormales La muerte de la Victoria La muerte de la Victoria 2014 ель ну safety